Lo que tienes que explicar, ¿se puede explicar desde aquí o todo va al centro? Explícalo con el poste. Hay que intentar que sean autoexplicativos, no autoexcluyentes. Se supone que hay gente corriendo, ¿vale? El juego se llama El Intocable. Y lo vamos a repartir por toda la pista. La primera hora de la reunión va a ser que se le van a quedar 6 personas. Vamos a repartir por la pista, vamos a correr. Y si entramos en el aro, podemos estar a 5 segundos. Pero a los 5 segundos nos pueden pillar aquí. Pero aquí tenemos que hacer sentadillas, a los 5 segundos. Y después vamos a disminuir el espacio. Primero vamos a abrir la naranja, luego la negra y la amarilla. Para que sea más chico. Bueno, a partir de la negra, pues lo agarra no va al drop. Y después, bueno, la siguiente ocasión ya está... Se va mal. Vamos. 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 Ya ves. Ya ves. Ya ves. Ya ves. Ya ves. No, es que los menos te voy a pillar. No... Es que yo te... No. No te voy a pillar, no. No, no te voy a pillar. No. ¡Gracias por ver el camarillo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Ya. ¡Ya ha acabado! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cierra, cierra, ahora sí, va. Va, eh, cierra, también. Aprovecho. ¡Vamos, rey, conque, conque! ¡Vamos, rey, conque! ¡Vamos, rey, conque! ¡Vamos, rey, conque! ¡Vamos, rey, conque! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!